nada pero ahora de broly hazlo broly dime que lo matas y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a dragon ball legends el día de hoy bros les traigo más partidas con broly en esta ocasión ya lo tengo a 7 estrellas rojas y lo voy a estar acá probando con este equipo de películas de hecho es el mismo equipo que les traje hace algunos días solo que tengo más estrellas con gogetta blue y pues está muy poderoso gogetta está bastante bien y más en este meta donde hay personajes que tienen cover versus cartas de strike o de blast el caso de goku y vegeta duales el caso de trunks también quien tiene tiene cover versus cartas de strike entonces gogetta niega esto hasta tres veces por por partida está bastante bien gogetta tengo personajes acá bowjack gokua que está excelente wakua versus híbridos gohan revival también está muy fuerte paikuhan lo llevo para que me dé defensas extra a los personajes de película y le da 19 por ciento extra de vida a los personajes amarillos en este caso broly por estar en la casilla del líder recibe el buffo de la vida no importa que no sea personaje de color amarillo broly creo que está bastante bien gente con respecto a estadísticas 264 mil destroy attack en defensas 160 mil casi 170 creo que está bastante bien en este meta donde hay muchos personajes púrpuras se pueden complicar las partidas versus esos personajes por ejemplo versus goku y vegeta creo que el desempeño está más o menos sea versus goku sufre por la desventaja de color pero versus vegeta cuando invierte los colores se los lo puedes destrozar con dos cartas o con una carta azul lo puedes destrozar entonces está bastante bastante bien aguanta bien los golpes y bueno antes de dejarlos con las partidas por acá les muestro como siempre los equipments creo que llevo los mismos equipments de las partidas anteriores este que me da strike crítico recuperación de aquí esto daño versus híbridos es lo más importante blast attack que no me beneficia tanto este por acá me da daño de strike defensas crítico y más daño de strike tal vez un poquito para mostrarles en los de gogueta crítico strike attack recuperación de vida y más daño de strike también gogueta cada quien trae el campo de batalla recupera vida es por eso que esos equipments de recuperación de vida le vienen genial este le viene bastante bien también recupera vida en un 9% más daño de strike y vida base y bueno sin más se los dejo con las partidas let's go aunque inicio a cada ver sus dioses tengo que tener cuidado con goku y vegeta dual cover en sí que aguantaría un poquito más el cover bien tiene que tanquear a huevo con rosette si no le destroza el ultra instinto el ultra instinto tiene muy buen daño pero en defensas a ver qué tanto daño le hago ya puede tanquear de vuelta lol el ultra instinto tiene buen daño pero en defensas está muy frágil mierda wey ok guárdame este uff pensé que lo mataba lo metió a raíz en él ver con verde a ver qué onda Muerto de Rosé La tiene muy complicada mi compa Sin personaje rojo Como counter Bueno con Vegeta me hace counter a Gogeta Pero Creo que le hace falta Ok no quería terminar los golpecitos Luego por el Aje no me deja terminar Buen intento amiguito Está jodido ya Ok Ok Versus dioses de vuelta Con el nuevo Zamas Goku Asist Voy con este wey a ver si puedo pegar un poquito más Hace cover Bien Me jodí un poquito las partidas con doble púrpura Luego no puedo pegar tanto con Broly Ok esto no es bueno para ti amiguito Lol no tanqueo wey Pensé que iba a tanquear con Zamas O lo dejó morir o no podía cambiar aún Aunque Yo creo que si le daba tiempo De cambiar De hacer cover No Era hora de Broly Hazlo Broly Uff Dime que lo matas Uff Que buen daño wey Mierda Que buen daño tiene Broly en la carta azul Bien Bien Ahora de Gogita Ok Wey Bien Ahora versus Futuro A ver que tal Le pego eh Cover Zep Uff Uff Que buen daño wey Mierda Pensé vendría Strike Le metes azul Y lo mato eh Uff 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 Ok Se asustó del cover De Gogete Cover con Trunks Bien Sight Zep Zep Da igual el cover eh Ya lo niego con la main ability de Broly Ok Dejó morir a Zamas Pensé tanquearía eh Con Goku Black Mierda Me tardé gente Ah Yo lo hubiese matado eh Ok Para esto viene Gohan A ver con el solo A ver que tal Eh Yo hubiese dejado morir A Goku Black Me servía menos Que Zamas Zamas Para hacerle counter Al Gogeta Blue Pero bueno Muere este wey Pero es broma Revive Eh ya está muy jodido Eh ya está muy jodido mi compa eh Uff Buena Creo que tuve suerte ahí eh Me pudo haber matado Con la azul Voy a meter azul Ese Trunks con más estrellas Si me destroza eh Con la Carta azul No se sabe Bien Uff Me encanta el LF De Gogeta Lolis Se desconecta wey Está genial Pues Y ya está bros Hasta acá las partidas Del día de hoy Que tal broli Pega bastante bien eh Pero En este meta Hay muchos personajes Púrpuras Entonces Versus los Púrpuras Obviamente no No pega tanto daño Por el counter de color Contra otros personajes Ya vieron ustedes El daño que hace Tanto de Strike Con la carta azul Muy buen daño Cada vez me gusta más Este equipo eh De películas Me hacía falta Tener con más estrellas A Gogeta Cada vez me gusta más También el wey Tiene buen daño Recupera bastante vida También por los equipments Que le llevo y demás Pero bueno Lo dicho yo voy dejando El video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!